entre dos conductores de una motocicleta y también un vehículo liviano. En este punto falleció una persona en el lugar, pero también otra fue trasladada por cuerpos de socorro hacia un centro asistencial. Alfredo Mendoza nos tiene todos los detalles acerca de este hecho de tránsito. Adelante, Alfredo. Así es, gracias y muy buena noche, amigo televidente, compañeros de TN Top Noticias. Qué gusto saludarles. Y es que me encuentro ubicado en el kilómetro 17.5 de la Ruta Interamericana, en donde surge un aparatoso y confuso accidente de tránsito que dejó como resultado la pérdida de la vida de una persona que se conducía a bordo de una motocicleta. Es un tanto confuso cómo se han dado estas acciones. Lo cierto es que dos motociclistas se han visto involucrados y el conductor de un vehículo particular. Me acompaña el oficial Gilberto Quisquinal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Oficial, ¿qué tal? Muy buena tarde, noche prácticamente, ya ingresando a la noche de este sábado, en donde ocurre esta situación para que nos pueda ampliar respecto a este tema. Sí, a nosotros nos informaron que un accidente de tránsito en el lugar. Cuando llegamos, se constató que eran dos motoristas y un vehículo involucrado. Hicimos la verificación. Verificamos que es una persona a la que pudimos salvar la otra. Ya no pudimos hacer nada por ella, porque por la magnitud del accidente, todo eso, como hasta dónde paró la moto, pues ni modo, el casco también ya no lo pudo defender. Entonces, evaluamos que una persona fallecía y la otra fue trasladada al Rupert. Muy bien, es decir, son dos motociclistas los involucrados. Ustedes, a su llegada rápidamente al lugar, pudieron trasladar a una persona también a bordo de una motocicleta hacia el Hospital Roosevelt. Así es, la unidad, la 1357, fue la que hizo el traslado y nosotros nos quedamos con la persona fallecida. Los familiares identificaron al que se trasladó, pues la moto de esa persona está en el otro extremo, en el otro carril que viene de la capital para San Lucas. Muy bien, gracias. Muy amable don Gilberto Kiskinay, quien es oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 22 Compañía de acá en jurisdicción de Misco. Y es que justo nos encontramos en este lugar, en donde podemos observar que la escena se ha ampliado a dos carriles. Entonces, en un lado podemos observar que está siendo obstruido el carril izquierdo procedente hacia el occidente del país. Ustedes pueden observar una de las motocicletas que se encuentran acá, pues ubicadas en el sector, aparentemente que es de la persona que aún pudo ser trasladado hacia la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt. Sin embargo, lo más lamentable y trágico de esta situación es el hombre fallecido que se encuentra en el carril izquierdo, de igual manera, solo que llegando de occidente hacia el centro del departamento de Guatemala. Una persona, en este caso, un hombre que se conducía a bordo de una motocicleta, que por el impacto con el vehículo, aparentemente pierden el control cuando se dirigían hacia el occidente y caen hasta el otro carril. Y, pues, posteriormente es embestido también por un vehículo que venía sobre su vía, cuyo conductor se encuentra acá en el lugar y en ese momento está haciendo los trámites de rigurosidad con la Policía Nacional Civil. Imaginamos que será consignado, de acuerdo al protocolo de procedimiento que los oficiales sostendrán en este lugar, debido a la responsabilidad que se da en este caso, en lo que se averigua qué es lo que acá ha ocurrido. Lo cierto es que un hombre ha fallecido, otro más ha sido trasladado hacia la unidad de emergencia del hospital Rubel, y el conductor del vehículo, que también se ve involucrado, pues, se encuentra acá rindiendo cuentas hacia Policía Nacional Civil. Lamentable, pues, este trágico accidente que ocurre en horas de la tarde, y, pues, prácticamente ya ingresando a la noche de este sábado, en donde ocurre esta situación. Por supuesto, estaremos acá en el lugar para informarle a usted sobre esta emergencia que surge acá, en el kilómetro 17.5 de la ruta interamericana, y también de otras situaciones que se vayan dando durante el inicio de esta noche, ya finalizando la tarde del sábado, tanto en la ciudad de Guatemala como en los municipios aledaños. En ese caso, creería que ya estamos en la jurisdicción de Misco, en donde se da esta lamentable situación, la cual es asistida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes rápidamente asistieron, perdón, y estabilizaron a un hombre para trasladarlo a la emergencia del hospital Rubel. Lamentablemente, el hombre fallecido cuenta con un cuadro de politraumatismo general. Ya no pudieron salvarle la vida porque, pues, por supuesto, ya no contaba con los signos correspondientes. Es la información que tengo. Regreso al estudio central. Muy buena noche.